Creemos en el fútbol con toda el alma, porque es la gran epopeya del presente, la guerra sublimada, el Olimpo encerrado en cuatro tribunas, son dioses en disputa jugándose el reinado sobre tristes mortales, batalla de selecciones. Es la gran hoja verde donde se escriben historias y poesías, empeines y cinturas, barra de equilibristas que enfrentan su destino bailando en una raya, duelo de voluntades abiertas, grito que trepa y trepa de la garganta hasta el cielo llevando una bandera colgada en la ronquera. Es todo el universo en 90 minutos, a veces aburrido y terrible, tedioso y explosivo, artístico y vital, simple y desconocido, pero simplemente lo más hermoso. La tragedia de un córner, la comedia de un faul, el nacimiento eterno de los ídolos y la perenne caída de los dioses, es la inexplicable valentía del cobarde, el momento en que tiembla el soberbio valiente, es la lucha titánica del hombre cuerpo a cuerpo contra la destrucción o la gloria. La angustia de volea, la vida de taquito o morir de empeine, esta es la gran inspiración que sale del túnel a pintar hermosuras sin siquiera llamarse pintores, a transpirar de vida su vieja camiseta o a dejar la piel en el terreno de juego. Este es el arte del siglo, su majestad, el fútbol. Somos Más de Fútbol. Más de Fútbol.